Señores diputados, les pido como presidente, como jefe de Estado, como líder del gobierno, como comandante general de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo como salvadoreños, que voten a favor de la seguridad de todo nuestro pueblo, que aprueben los 91 millones de dólares que necesitamos para la fase 2 del Plan Control Territorial. Así fue el llamado que el presidente Naguib Bukele hizo a los diputados en cadena nacional anoche del miércoles para que aprueben los 91 millones de dólares necesarios en la segunda fase del Plan Control Territorial. Diputados, aprieten ese botón. Este jueves, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, fue el encargado de reunirse con la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para dar una explicación sobre el uso de los fondos solicitados. ¿Cuál es el objetivo del financiamiento de la estrategia de control territorial? A ver, prevención, combate al crimen, rehabilitación y reinserción. El ministro también explicó sobre el recurso económico que se necesita para la ejecución de dicho plan. Dentro de los recursos que plantea esta estrategia hablamos de 575 millones de dólares que están enfocados en cuatro fuentes de financiamiento. El Fondo General de la Nación, la contribución especial, los préstamos y las donaciones. Dentro de estos 575 millones ya están disponibles 375 millones que serán recursos que vamos a ocupar en el año 2019, 2020 y 2021. Para cumplir el 100% de la estrategia de financiamiento de la seguridad, se necesitan recursos adicionales. Para ello estamos solicitando un préstamo de 200 millones al BESI para complementar la estrategia de financiamiento. Entonces tenemos 375 millones para los próximos tres años ya rescatados en el presupuesto y 200 millones que vamos a solicitar. Para el ejercicio 2019 tenemos 67 millones ya disponibles más los 91 millones que para la fase 2 está solicitando el presidente. Lo que implica que para este año el total de la fase 2 serán de 258 millones. El mayor ausente en la reunión entre legisladores y el ministro fue la fracción de Arena, ya que ningún legislador de ese partido se hizo presente. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.